¡Pues ya hemos hablado en el programa mucho de este famosísimo circo Unión que está presentando el circo de los niños de Orochín! Pero aquí está, precisamente, una pequeña probadita de ese espectáculo maravilloso que ustedes podrán ver. Y recuerden que próximamente el viernes 18 se presentará allá en Tultepec, en el Estado de México, en el mercado de San Pablito. Y recuerden que los niños en el circo Unión únicamente pagan 50 pesitos, 50 pesitos. Igualmente cuando estén allá en Tultepec, seguirán pagando lo mismo, 50 pesitos. Pero hoy es el último día en Buenavista, Buenavista, Buenavista. Y aquí está, ¿qué tal si aprobimos este fabuloso número de los Huentes, Huentes, Nazca? ¡Aplausos, Huentes, para ellos! ¡Aplausos, Huentes, para ellos! ¡Aplausos, Huentes, para ellos! ¡No se oye, palausos, todos, todos, todos! ¡No se oye, eh, eh! ¡Alto de música! Oye, Renato, fíjate que me acaba de decir mi amigo Chabelo que va a dar un premio al niño más valiente que cuenta historias de terror. ¡Ay, ese soy yo! ¿Qué te parece si contamos historias de terror y que los niños sean testigos de a ver quién es el más valiente de todos? ¡Me parece muy bien! Ven, vamos a sentarnos acá. Vamos a contar historias de terror. Te voy a contar una historia que me sucedió hace poco tiempo. Me fui de vacaciones al desierto del Sahab cuando de pronto se me aparece un monstruo gigante de tres metros. Pero yo soy muy valiente y lo enfrenté. Y el monstruo me enfrentó. Pero lo agarré del cuello así y lo jalé, lo jalé, y lo jalé. ¡Pero Walter, lo agarraste del cuello y qué más hiciste contigo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Y Walter! ¡No se oye nada! ¡Y Walter! ¡No importa! ¡Ignórenlo! Ese es un cobarde. Siempre cuenta una hazaña de valentía y sale corriendo. Yo les voy a contar una historia porque yo sí soy valiente, no como ese cobarde. ¡Ahí les va! ¡Una noche! ¡Bien de noche! Eran como las doce y faltaban doce para las doce y doce de las doce de la noche. Iba caminando yo por Buenavista, Buenavista, Buenavista cuando de repronto entré al semerentio. ¡Ah! Eso, 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 eso. Al sementierro. Iba, bueno, como sea, como sea. Iba caminando cuando me tropecé con una tumba que dejaron tumbada en el suelo. De esa tumba salió un muerto, ¡vivo! Sacó sus hechizos mágicos y me pegó tres cachetadas que me mató de a mentiras. En eso el muerto, el muerto, ¡me miró! Como yo soy muy valiente también, ¡lo miré! Nos quedamos mirando fijamente a los ojos cuando el muerto... ¡Ay! 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 ¡Me pusieron un cojín! Está bien, déjenme, pongo cómodo. En eso el muerto miró. ¡Para chía! ¡Para chía! ¡Para chía! ¡Para chía! ¡Para chía! ¡Ay! ¡Ay, la caca! ¡La caca! ¡La caca en la vera! ¡Y Walter se fue! ¡Y no me dijo nada! ¡Ay! ¡No, yo creo que también! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué tipo tan feo! ¡Ay! ¡Tengo unas ganas de correr! ¡No, yo me... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, San Mateo! ¡Quítame a este feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, yo no! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, condenado! Estás tan feo que hasta te pareces a mi suegra. ¡Ay, no, yo ya! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Una desgracia! ¡Creo que estoy herido! ¡Que me traigan una ambulancia! ¡O mejor un rollo de papel higiénico! ¡Ay, no, yo mejor me voy con mi mamá! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Espala! ¡No! ¡No! Nos queremos mucho amiguitos! ¡Adiós! ¡Adiós!